Hombre, Flow, de vuelta al desierto Y de vuelta en primera persona con nuestros coches Efectivamente, pero no me lo puedo poner Ahora sí, ahora sí, chaval Cómo mola, en verdad, por dentro el ladder, ¿eh? No lo había visto Pues no, a mí no me gusta, es una mierda Pues a fijarme, a mí me mola, tío Chaval, mola un montón de conducido en primera persona, tío Pero que flipa, Dani, tío, ¿cómo has que hacer primero? Pues no sé, no sé, ni siquiera sé que es el primero Hola, chaval, no, no, yo me he comido una valla ¿Estabas rica? Eh, sabía a hierro, tío Porque todo lo que digo que me como es que sí está rico, tío Sí, tío, me gusta saber los sabores de las cosas Pero sin experimentarlo, ¿sabes? Me gusta que me lo digan a lo que sabes Ajá, vale, vale, perfecto Es que es tonto, es que es tonto Es que no tiene pa' más No tiene pa' más el pobre, tío Me estoy comiendo unos albustos que flipa, chaval Están súper ricos ¿Están buenos? Súper ricos, tío ¿Sabéis? A la flora del Ecuador Norte Africano Están buenísimos, tío Madre mía, chaval Mira cómo mola el volante del ladder, tío Es la leche, en verdad, ¿eh? Brilla y todo O sea, mira que hay cosas para fijarse en un coche bonita Pero él se fija en el volante O sea, el volante, que es un volante, ¿sabes? No tiene más No, el volante por en medio es bonito, tío No sé ni dónde estoy, ni dónde está el punto, no sé nada, tío Tío, mi volante es negro, punto, ¿sabes? O sea, es como un volante negro Sí, pero porque el centorno no tiene clase ni estilo, tío El volante del ladder Tiene el símbolo del ladder ahí, plan brillante Mola un montón, tío ¿Qué dices, tío? ¿Y por qué el centorno es tan cutre? Porque es un coche cutre, tío No puede ser, tío Las cosas como son Estéticamente el centorno es mucho más potente que el ladder, chaval ¿Qué dices, pringao? Ni estéticamente, ni de motor, ni de nada, tío Ni de clase Ojo, que este coche cuesta un millón de pavos, ¿eh? ¿Un millón de pavos? ¿Y el centorno qué vale? Basura, 600.000 Ahí estoy, encima de que el centorno es más guay El ladder te cuesta pavos O sea, es que el ladder es para los tontos, tío ¿Qué dices, pringao? Pero si el ladder es la leche Madre mía, la leche de banca No, de cabra, chaval O la leche que te voy a dar, ¿sabes? También puede ser Oh, Dios mío, Flow Este es una mega rampa Y no tengo mínima para que me fijo ¿En serio? Pues tienes la meta ya en delante, ¿eh? ¡Vamooos! No sé dónde hay que llegar Yo no veo ninguna rampa de ahora No puede ser, tío Es la carrera GTA No puede ser Vale, vale ¿Qué cojones? Creo que la carrera GTA, tío ¿Qué cojones, tío? O sea, estoy dando vueltas ¿Qué carrera GTA de qué? ¿Hay que ir nadando? Sí, creo que sí, tío ¿En serio es la carrera más faible de la historia, se podría decir? Efectivamente, Flow Street Yo creo que va a poder llegar, ¿eh? Yo creo que también, yo creo que también O sea, nunca subestimes la potencia del centorno, tío La subestimo, la subestimo ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué voy tan lento, tío? ¿Y a cuánto la subestas, tío? ¡Vamos! A lo mejor si voy a cambiar las cámaras Coge como más potencia ¡Vamos! Dani, 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 Dani Hay una opción ¿Cuál es la opción? Tienes que aterrizar en un puerto ¿Qué hay? ¡Oh! ¡Es verdad! No se puede O sea, está muy lejos Se puede, se puede, Dani ¿Y si nos cambiamos las cámaras? ¿Nos cambiamos las cámaras? Sí, me lo voy a poner en tercera persona Para saltar ahí Sí, sí, sí Pero se puede, ¿eh? Hazme caso Le he pillado todo el rebufo a mí Al suscriptor, chaval Toda la borrada Me lo está pillando a mí, tío ¿En serio? Madre mía Nos lo estamos pillando todos mutuamente Estoy pillando No, no, no ¿Soy el único que no pilla rebufo yo o qué? Ay, mierda Me estoy chocando contra él, tío Es que eres tonto No, mierda No me lo puedo creer Se cae Y me caigo haciendo la croquetilla, tío Ahora, ahora El suscriptor llega de sobra, ¿eh? ¿Sí o qué? ¿Al puerto? Sí, sí, sí Llega, ¿eh? Cago en todo, chaval Ha llegado, ha llegado, ha llegado ¿En serio? Ha llegado y se ha reventado el coche, tío Qué patético Qué fringado, ¿no? Ya ves, ¿eh? Voy a esperar a que pase él Vale, ahora Ojito Mira, qué mamón Quiere pilar el rebufo a mí ¿Sí o qué? Sí, pero no lo va a conseguir ¿Estáis los dos parados en plan tontos o qué? Sí Vamos Vamos, vamos, vamos Se puede llegar en realidad, ¿eh? Tira para adelante No se puede Ahí está, ahí está Tío, Floreste no se puede, tío ¿Me la quiere hacer? ¿Habéis ido los dos para adelante ya? Estamos los dos aquí frenando para pegarnos Para no cogernos ninguno el rebufo, tío Parecemos tontucos Sí, 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 sí Vale Vale, le cojo el rebufo, le cojo el rebufo Le cojo el rebufo Se lo estoy cogiendo, se lo estoy cogiendo Se va a ir los dos a la velocidad de mi perro, tío Ya, ya lo sé No tengo ni perro, imagínate la velocidad que Vamos súper lento, tío Pues nada, Dani, no se puede llegar Le has cagado poniendo la carrera Reconócelo A ver, tío Tú dame un rebufo y... ¡Oh! Que tío creo que lleva Dame un rebufo y mover el mundo, tío Pues lo mismo te digo, chaval Pero a mí nadie me da ningún rebufo, ¿sabes? Vamos a probar uno de cada uno Y si no se puede, finalizamos la carrera ¿Qué te parece, Flow? Me parece que eres tonto Y no pongas más carreras que son GTA sin GTA Madre mía Y me quedo para el lado, tío ¿Pero qué le pasan estos containers? Están efectuosos, Flow Uy, no llego ni de mierda Reparece, reparece No llego ni de mierda, tío Venga, reparece Ponte tu pelu delante mía No Di La he cao, la he cao La he cao, la he cao Vale, vale, vale Venga, venga, va Vale, vale, vale Pero te quita en plan volantazo para el lado, ¿eh? ¿Ya? ¿Me quita ya? No, no, no ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! Vale, buena, buenísima, buenísima Buenísima, Flow Vale, 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 vale ¡Oh, my goodness! ¡Vamos! No llegas ni de coña, chaval ¡Vamos! No llego a la vida, tío Es que no... Pero no llegas ni de coña, tío Lo habíamos hecho perfecto, tío Pasado un centímetro, tío Ni de maldita coña, tío Es que estás tonto, tío Bueno, pues podemos finalizar la carrera aquí Que no, que no Que a mí no me dejas intentarlo Ah, ostras, es verdad Vale, espérate, espérate que reaparezco Dice, podemos finalizar la carrera, dices, ¿sabes? El guarro, claro Como él no puede Pues nada, ya tiene que... Que él finalizar la carrera, chaval Venga, voy para acá, brincao Ojo, le voy a ganar la carrera sin ti, que te ves Pero... ¡Está dando toda la vuelta! ¡Está dando toda la vuelta! ¡Qué guarrazo! ¡Qué guarrazo, chaval! ¡Está dando toda la vuelta! Espérate que el suscriptor se apercate va detrás mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y se ha dando toda la vuelta ¡Cómo me la he liado! ¡Cómo me... ¡Madre mía! Y encima me dicen No, por ama conmigo Y yo me he ido esperando como un tonto Y el de mí entra guarreando ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo! Que bien primera persona Dani, esto es por todas las guarradas que me haces tú Esta es La venganza de la que siempre te hablo Que sí, que sí, que sí Que por mucho que saltes No vas a conseguir ya ganarme, tío Y encima... Encima dice Tú me pongo la primera persona Me pongo yo la primera persona Y me como no vaya ¿Cómo todo esto? ¡Esto es primante, tío! Madre mía, que guarro, tío Pero estas cosas son muy guarras, eh, chaval Escúchame, Dani Aprendo del mejor En vez de... Hombre, claro, aprendes de mí, ¿no? Evidentemente del más guarro ¡Vamos! ¡Ojo, que tampoco voy a llegar al punto, eh! En vez de decirme Bueno, nos ponemos aquí los tres A la de tres le damos todas las vueltas No, no Él sale y encima Encima me dice Espérame, espérame Que ahora lo probamos conmigo Lo del rebuco ¡No! ¡Un árbol, tío! ¡Un árbol! ¡Pero que sí! ¡Qué cojones! ¡Que me ha ganado, tío! ¡Qué pringado, tío! El tío ha ganado suscriptor No veía la meta Y me ha ganado una persona Y me come un arbusto, tío Y yo me acabo con una piedra Y voy a caer al NF, tío ¡Veinte segundos para el NF! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Pate! ¡Tío, pate! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Que revienta! ¡Que revienta! ¡Bien! Sí, sí, que llegas, sí, que llegas ¡Uf! ¡Uf! Llegué, madre mía, tío ¡Qué presión! Madre mía, Dani Casi os hago el lío, padre Se ha percatado La idea ha sido mía Pero se ha percatado Y me ha adelantado, tío Me cago en el arbusto ese Lío también conocido como guarrada padre, ¿eh? ¡No puede ser!